Las organizadoras son entre 60 y 70 personas que empiezan desde mediados de enero a prepararse. Las organizadoras son entre 60 y 70 personas que empiezan desde mediados de enero a prepararse. Las organizadoras son entre 60 y 70 personas que empiezan desde mediados de enero a prepararse. Las organizadoras son entre 60 y 70 personas que empiezan desde mediados de enero a prepararse. Las organizadoras son entre 60 y 70 personas que empiezan desde mediados de enero a prepararse. Las organizadoras son entre 60 y 70 personas que empiezan desde mediados de enero a prepararse. Las organizadoras son entre 60 y 70 personas que empiezan desde mediados de enero a prepararse. Las organizadoras son entre 60 y 70 personas que empiezan desde mediados de enero a prepararse. ¡Hombre, cállale! ¡Hombre, cállale! ¡Déjalo! ¡Cállale! ¡No golpea! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No sale uno para otros! ¡Cállale! ¡Pállale! ¡Adáñate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjalo! 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 ¡ Gracias por ver el video. ¡Vamos, levántenlo, levántenlo, vamos! ¡Vamos, levántenlo! ¡Vamos, levántenlo! ¡Vamos, levántenlo! ¡Vamos, levántenlo! ¡Vamos, levántenlo! ¡Vamos, levántenlo!